Y de aquí me voy a un caso en el Hospital General de Zona Número 92 en Ciudad Acuña, en Coahuila, a través de redes sociales familiares de la madre, que pues iba al hospital a dar a luz y no fue recibida, pues bueno, confirmaron que atravesó esta emergencia, no hubo personal que saliera a ayudarla y grabaron este video de cómo la señora da luz en el auto, en el coche. Mira este bebé, ahí están. Ellos dicen que ojalá y los hubieran recibido, los hubieran atendido. Por fortuna, después de la emergencia, se reportó que la mujer y su bebé fueron reportados estables de salud. Hasta el momento, este hospital no se ha pronunciado al respecto. Pero pues bueno, pobre señora, ¿no? Pobre señora ahí esperando. Pues es que uno no tiene horario para dar a luz, ¿no? Digo, uno no, una, ¿no? Las señoras no tienen horario para dar a luz, ¿no? Oye, pues llega aquí a que te atiendan a tal hora, ¿no? Pues no, más bien el bebé decidió nacer cuando decidió nacer y desafortunadamente lo hizo en la parte trasera de este taxi porque pues nadie la recibió en este hospital.